No, no siempre quien sonríe es feliz Existen lágrimas en el corazón que no llegan a los ojos Así nos canta y encanta Tu chica del amor es la única Liz, Liz, la huancainita Y con él se producciones internacional Quisiera matar mis penales en la cantina con mis amigos Quisiera calmar mi dolor con ese embasador de pesa No puedo más vivir sin ti, te necesito un milagro Con tu amor estoy tomando borrachita hoy un encuentro Quisiera matar mis penales en la cantina con mis amigos Quisiera calmar mi dolor con ese embasador de pesa No puedo más vivir sin ti, te necesito un milagro Con tu amor estoy tomando borrachita hoy un encuentro Liz, amiga mía por favor Ya deja de tomar, no te refugies en ese maldito licor Quisiera matar mis penales en la cantina con mis amigos Quisiera calmar mi dolor con ese embasador de pesa No puedo más vivir sin ti, te necesito un milagro Con tu amor estoy tomando borrachita hoy un encuentro Mi corazón está lleno de heridas Ay cervecita calmar mi dolor No puedo más vivir sin ti, te necesito un milagro No puedo más vivir sin ti, te necesito un milagro Ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir Con tu cariño con tu cariño con mi dolor Ahora ya comprendí que nunca me amaste Solo jugaste con tu cariño con mi corazón ¡Costa buena! ¡Esta producción es internacional!